Hola queridos amigos, un placer saludarles nuevamente. Sean bienvenidos a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de La Vida Meditada. Mi nombre es Marco Antonio Quezada, soy teólogo, psicólogo y también soy educador. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes para seguir compartiendo. Sobre lo mejor de nuestra vida espiritual en relación con el Señor. Para esta ocasión que nos reúne quiero compartirles una hermosa e inspiradora historia del gran místico y maestro espiritual San Antonio Abad. Uno de los primeros anacoretas cristianos quien vivió aproximadamente entre los años 251 y 356 después de Cristo. Sí, vivió alrededor de 105 años según nos dice la sagrada tradición. San Antonio fue un verdadero guerrero de Cristo. Definitivamente fue un verdadero combatiente del Señor quien lo dejó todo para seguirlo e internarse en el ardiente desierto egipcio donde residió la mayor parte de su vida entre las cuevas y los monasterios de la zona. La historia de este gran santo que quiero que meditemos es acerca de la humildad. Esa virtud tan difícil de comprender y alcanzar en nuestra vida espiritual es una de las virtudes más complejas y a la vez de las más simples. Numerosos son, por ejemplo, los pasajes en la Sagrada Escritura que nos hablan de la humildad en numerosos personajes bíblicos. La humildad es, por decirlo así, el resplandor de la santidad que emana, por ejemplo, de Moisés y entre muchos otros. Y es que el Señor prefiere y ama a los humildes. Así que vamos a ver por qué. Cuando San Antonio entró en el desierto interno, los demonios lo miraron de forma desalentadora diciendo, Oh joven de edad y mente, ¿cómo te atreviste a entrar en nuestro territorio, ya que nunca habíamos visto a un humano? Y todos empezaron a pelear entonces con él. Y él les dijo, Oh fuertes, ¿qué queréis de mí, el débil? ¿Y quién soy yo para que todos se reúnan para luchar contra mí? ¿No saben que soy cenizas y polvo y no puedo luchar contra el más pequeño de ustedes? Y se acostó en el suelo entonces gritando a Dios, Oh Dios, ayúdame y fortalece mi debilidad. Ten piedad de mí porque te busqué. No me dejes y no dejes que me venzan los que piensan que soy algo. Oh Dios, tú sabes que no puedo luchar contra el más pequeño de estos. Cuando los demonios escucharon esta oración, llena de vida y humildad, huyeron entonces y no se atrevieron a acercarse más a él. Qué hermosa historia, ¿no creen? Es una historia de combate espiritual, de la lucha por la salvación. Y es interesante notar que desde los tiempos bíblicos el desierto ha sido un lugar donde se han enfrentado aquellos que buscan entregarse a Dios, pero también los ángeles caídos. Que como bien lo dice la oración a San Miguel Arcángel, compuesta por el Papa León XIII, andan dispersos por el mundo, buscando a quien arrastrar a la perdición. El desierto es un lugar de combate, de enfrentamiento, entre aquellos que quieren seguir al Señor y aquellos que pueden perderse por influencia de los ángeles caídos. La pregunta central acá es, ¿qué fue lo que ahuyentó a los demonios que agredían a San Antonio? Su humildad, por supuesto. Pero es más que eso, fue el reconocimiento de su nada ante Dios. El reconocimiento de su miseria, como lo he comentado en otras ocasiones. Suena feo, pero tiene un significado espiritual bellísimo. O como bien San Antonio lo alude, el ser polvo y cenizas, como lo refiere el texto de Génesis capítulo 3, versículo 19. La teología católica nos enseña que tras la caída de Adán y Eva, Dios les despojó de todos los dones preternaturales, entre ellos la inmortalidad, y los condenó a una vida terrena, sujeta a las adversidades, a la enfermedad y, bueno, por supuesto, a la muerte. Pero al mismo tiempo, en la dulce oración de San Antonio, abandonándose en Dios durante esa batalla, se refleja el rostro de Cristo. El segundo Adán, como ya San Pablo le llamaba en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 45 al 49. Aquel que es manso y humilde de corazón, como también nos lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, para quienes quieran consultar los textos. A la desobediencia y la soberbia de Adán, arrastrado por la soberbia Satanás y su reino infernal, se contrapone la obediencia y la humildad de Cristo y su reino celestial, cuyo guerrero es nuestro querido San Antonio en esta anécdota. El detalle es que la humildad es, como les decía, difícil de entender, es compleja y simple a la vez. Es una virtud escurridiza. Es curioso, en el momento en que somos conscientes de nuestra humildad, ésta se nos escurre de las manos como el agua, se nos esfuma. Y lo que fácilmente germina, entonces, es la soberbia espiritual. Uno de los pecados más difíciles de reconocer para quienes están, sobre todo, más avanzados en la vida espiritual, en la vida contemplativa, inclusive. El creernos muy buenos, muy santos, muy dignos del amor de Dios, el dejarnos llevar por dichos pensamientos, que son muy sutiles, es una tentación muy agrable a la mente, pero corrompe el alma y nos aleja de la presencia de Dios. Por ello, la humildad como el amor no son conscientes de sí mismos. Pensémoslo por un momento. El que es humilde llama de verdad, no es consciente de que es humilde y ama como Dios ama. Simplemente es en la gracia de Dios, es en el amor de Dios. Ya nos lo dice el libro de los hechos, en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos capítulo 17, versículo 18. Posiblemente esto es fácil de entender en la teoría, pero es muy difícil de vivir y de llevar a la práctica, porque primero requiere conocernos a nosotros mismos. Y ese conocernos a nosotros mismos significa vernos con total sinceridad. Nuestro lado oscuro, nuestros lados afilados, como también nuestro lado radiante, nuestras virtudes de las que el Señor nos concede. Cuando a eco de los santos les digo que la humildad es reconocer nuestra nada, nuestra miseria, es despreciarse en lo mismo, pero no me refiero a darnos golpes en el pecho diciendo, oh, qué basura soy, qué despreciable soy, soy lo peor. No se trata de eso, no se trata de hacernos trizas, no se trata de hacer leña del árbol que ya de por sí está semicaído o caído. Ello sería más bien una falsa humildad. La verdadera humildad comienza por ser total y absolutamente honestos con nosotros mismos, de mirarnos sin filtros y sin máscaras para descubrir a plena luz nuestras limitaciones, nuestros pecados y en sí nuestra fragilidad, no para entristecernos ni desesperarnos, sino para volcarnos a la misericordia de Dios. ¿Saben cuál es un buen ejercicio para comprender mejor esto que les comento? ¿Visitar un cementerio? Sí, podemos visitar un cementerio y meditar en el hecho de que en cada tumba que vayamos viendo en ese cementerio se encuentre el cuerpo de una persona que en esta vida pudo haber sido poderosa, rica, prestigiosa, atractiva o deseada. Y yo pregunto entonces, ¿a dónde se fue todo eso? ¿Esas personas cuyos restos se encuentran ahí se llevaron algo de todo eso que mencioné? No es nada. Esa es nuestra nada. Vinimos a este mundo desnudos, queridos amigos, y nos vamos igualmente desnudos. No nos llevamos nada en esta vida. Nada de esta vida nos podemos llevar. Lo único que permanece son los frutos de nuestra fe, los frutos de nuestro amor, nuestras palabras y obras para la gloria de Dios. Eso sí permanece. Y es ahí donde se comprende con el corazón qué es la humildad. Es el reconocer que somos plenamente dependientes y necesitados del amor y de la misericordia de Dios. A eso nos lleva la humildad. Esa es la mayor y la más hermosa de todas las libertades. Es reconocer que no podemos arrogarnos algo bueno en nosotros, porque como bien nos lo dice el Señor, nadie es bueno sino sólo uno, Dios. Mateo capítulo 10, versículo 18. Él es el amor, la verdad, la bondad, la belleza. Todo aquello que es último, todo aquello que es definitivo. Todo nos ha sido dado en ese sentido. Todo es gracia. Por eso es que me resulta tan interesante la última frase de la oración de San Antonio, que terminó de ahuyentar a los demonios. No dejes que me venzan los que piensan que soy algo. Es decir, no dejes que me corrompan cediendo a la tentación de creer que soy alguien y que eso me da derecho a creerme superior a los demás o que nos da derecho a ver a alguien por encima del hombro. O peor, a creer que el Señor nos debe algo. San Antonio era consciente de que él no era nada sin Dios. El pecado de Satanás y su séquito fue justamente el de creer que eran algo sin Dios y eso les llevó a pretender ser como Dios. Por eso los demonios no soportan a las almas humildes, porque Dios se da más plenamente a ellas. Tiene predilección especial por quienes se abajan y reconocen su nada. Así que bueno, es algo que definitivamente tenemos que meditar mucho. La humildad es una virtud muy difícil de entender vivencialmente. Les invito a meditar esto porque cuando comprendemos que dependemos totalmente del Señor, la paz va a florecer en sus almas, van a florecer en paz, en amor y en última instancia estamos en sus manos. Eso es lo que se llega a comprender. Y existimos por él, no por nosotros mismos. Si por nosotros mismos fuera, bueno, ya estaríamos condenados y perdidos posiblemente. La soberbia, queridos amigos, es pesada y difícil de cargar, porque es andar arrastrando todas nuestras pretensiones y delirios narcisistas. La humildad es ligera, porque sabiendo que todo depende de Dios, somos absolutamente auténticos, somos en Cristo y ponemos todos nuestros dones al servicio de quien nos los ha concedido. Entonces, espero que esta maravillosa historia y las reflexiones que les he compartido les sean de provecho para poder entender mejor en la práctica y en la vida cotidiana lo que es la humildad y cuál es su verdadera grandeza. Recuerden entonces, seamos almas de oración. Muchísimas gracias por su apoyo al ver este video. Bueno, si fue de su agrado, les agradezco darle me gusta y compartirlo. Pueden también suscribirse a mi canal, activando el botón de la campanita para estar pendientes de las últimas novedades. Si quieren aprender y conocer más sobre estos temas, muy cordialmente les invito a visitar el sitio web de Prenitud del Misterio, en el que hallarán una gran variedad de contenidos que estoy seguro les van a encantar. Aunado a esto, también ofrezco formación en cuatro áreas. Teología, Mística y Espiritualidad, Investigación y Acompañamiento Espiritual. Todo esto mediante talleres, seminarios, cursos y muchísimas otras actividades que estoy seguro enriquecerán mucho más su fe. Un saludo fraterno y que Dios les bendiga. Un saludo fraterno y que Dios les bendiga.